Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En otro caso de negligencia médica, salió a la luz, ahora fue en Guaymas, Sonora. Un campesino murió afuera del Hospital General esperando atención médica, que de plano nunca llegó. Su nombre era José Sánchez Carrasco, tenía 38 años de edad y la semana pasada llegó al hospital público con diarrea, vómito y un muy avanzado cuadro de deshidratación. Estas imágenes circulan en las redes sociales y en ellas todavía se le ve con vida dando explicaciones de la falta de atención en el hospital. ¿Qué echas de la ropa? ¿De cuándo lo comas? ¿Tienes frío? Un poquito, pero aquí tengo unas sábadas y hasta más al rato lo voy a sacar. ¿Cuántos días tienes aquí? Tengo, ya tengo unos bravos. Imperdonable, y no lo atendieron. El director de ese hospital, Alfredo Cervantes Alcaraz, declaró a los medios locales que el paciente no era derechohabiente y que no fue atendido porque no tenía dinero para pagar. Señaló que este hombre decidió por él mismo quedarse afuera de la clínica y que un médico lo revisó durante el tiempo que estuvo ahí, pero que no, que nunca fue hospitalizado. La víctima explicó antes de morir cuál era el problema por el que no se podía ir de ahí, de las afueras del hospital. No puedo caminar, pues. Ya camino, camino como de vingos, ya no sé qué camino. Me canso. ¿Cuántos años tienes? 38, 38 años. ¿De dónde eres? Antes de este cuando me lastimé. ¿Te lastimaste? Me lastimé. ¿Dónde te lastimaste? Aquí en... ¿En tu cuerpo? ¿Qué parte del cuerpo? En la columna. ¿En la columna? ¿Estabes trabajando en dónde? En la sandía. ¿En la sandía? Sí. ¿En qué parte? ¿Aquí en Huelmas? Aquí por acá, por... Por el lado de... En la doce. ¿De la doce? Dicen a la doce le dicen... ...a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.